Faltan 13 días para la romería y ya 10 instituciones están coordinando para velar por la seguridad de los romeros. De hecho, Fuerza Pública, por ejemplo, disponen de 575 oficiales para esta función. Vamos a enlazar ahora con nuestro compañero periodista Bernie Jiménez para que él nos dé más información al respecto. Adelante, Bernie. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes en el estudio y en sus casas. El tema de la romería 2023 no solamente va a ser acompañado por 700, más bien 575 efectivos de la Fuerza Pública que acompañarán a los romeros en patrullas, en motocicletas, en bicicletas y hasta a caballo, sino también ellos van a atravesar las famosas obras que se están realizando tanto en la galera como en taras. ¿Qué ocurrirá con estas obras? ¿Se mantendrán o habrá alguna suspensión? Bueno, esos y otros detalles fueron anunciados el día de hoy y se los contamos en la siguiente nota. La romería de este 2 de agosto tendrá, además del acompañamiento de 575 policías en patrullas, motos, bicicletas y caballos, una ruta que atravesará dos obras viales en la galera y en taras. Pero, ¿qué sucederá con esos proyectos? En la galera, en taras y en la lima, desde el día 30 y hasta el día 3 estarían paralizados los trabajos del todo. Desde las 00 horas del día 30 hasta el día 3, en horas de la mañana, ya ellos empiezan a trabajar, que ya el día 3 no hay ninguna afectación sobre la ruta 2. Desde este fin de semana largo, el acompañamiento se prolongará hasta el próximo 3 de agosto. La ruta inicia desde la estatua de León Cortés en la sabana y continuará por el Paseo Colón hasta Avenida Segunda. La vía desde la Fuente de la Hispanidad, pasando por la galera en Curridabad y hacia Cartago por Calle Vieja, se cerrará desde el martes 1 de agosto a las 5 de la tarde. La mayoría de los casos son médicos aquí, pero en el caso cuando acuden con nosotros, cuando se les extravió un niño o un familiar que se les extravió, o los eventos de salud, que las personas no se toman el tratamiento que tenían y la caminata es larga y eso les ocasiona algún tipo de situación médica que los pone en compromiso y ya tenemos que atenderlos nosotros para que llegue a la Cruz Roja si no está disponible en el sector. La Cruz Roja este año fijará el puesto de atención en Montes de Oca para completar la asistencia a los caminantes que se dirijan por esta zona. Recordar que mantenemos 8 puestos que se van a ir abriendo paulatinamente a partir de este fin de semana, a partir de este sábado 22, iniciando con los de la Basílica, el próximo fin de semana, el 29, ya estaríamos montando lo que es Curriabad, Tres Ríos y Ocho Mogo y ya para el primero, pues entonces ya tendríamos puesto a partir de las 8 de la mañana en Montes de Oca, estaríamos con el puesto del Fierro, con el puesto de Taras y con el puesto de Conventillos. Fuerza Pública, el 911, la Policía Municipal de San José y Cartago, el Servicio de Salud Animal y hasta el Patronato Nacional de la Infancia articularán la operación, calculada solo en las primeras 12 horas del recorrido, en más de 26 millones de colones. Vamos a tener 575 policías solo en este recorrido, 31 rayopatrullas, 42 motocicletas, dentro de esas motocicletas vamos a tener nuestras unidades linces, que principalmente van a estar sobre las rutas paralelas y donde la gente hace las conexiones a la principal, que va hacia Cartago, porque es la zona donde eventualmente se podrían dar asaltos. Conocer la condición física de los romeros, portar solamente lo necesario, transitar por la ruta oficial establecida por las autoridades y estar atento al tránsito de menores de edad son parte de las recomendaciones de las autoridades para asegurar su llegada hasta la Basílica de Los Ángeles. Le informó Berni Jiménez, Noticias Telediario. Como ya todos sabemos, las autoridades de Senasa anunciaron la prohibición de trasladar mascotas durante la romería y también la Cruz Roja alertó y también puso entre las recomendaciones no utilizar calzado nuevo, porque muchas de las atenciones que reciben en sus puestos se derivan o están relacionadas con este tema y también con el tema del cansancio por la fatiga que puede conllevar estas largas rutas. Por eso es importante que usted conozca su condición física y también aliste todo lo necesario para poder llegar con buena salud hacia la Basílica de Los Ángeles en este 2023. Ustedes continúan con más información allá en el estudio. Yo me despido, soy Berni Jiménez y este fue un reporte para Noticias Telediario. Berni, muchas gracias.